Mi nombre es Faber Burgos, profesional en lenguas modernas, creador de contenido científico para YouTube, Facebook y otras redes sociales. Bueno, contento de estar aquí en FACA. Bueno, muy contento de estar acá en el Liceo Pestalociano y enseñarles un poco de lo que es la ciencia, la robótica, de lo que es todo este proceso de tecnología, de aprendizaje. Y bueno, contento también por la curiosidad de los niños de FACA. Y sé que hay muchos colegios así, no solo acá en FACA, sino también en Colombia, deseosos de aprender, deseosos de cambiar también sus métodos de enseñanza y a eso es a lo que le apostamos. Bueno, el mensaje sería, chicos, sigan apostando a la educación. La educación es la única herramienta, la única llave para conseguir las cosas que anhelan en la vida. Sí, hoy en día contamos con esas herramientas que llamamos celulares, con las cuales podemos entrar a redes sociales, pero les invito a que usen esas herramientas con otro propósito. Deseen cuenta que en un celular pueden encontrar la información desde que empezó el mundo hasta el día de hoy y aprender muchísimas cosas que de pronto hoy en día desconocemos. Esa es la importancia del saber usar bien la tecnología y es más bien a lo que los invito a ustedes, chicos. Entonces les mando un abrazo enorme, un abrazo gigante, también de parte de Witmachin, del cual hago parte y, bueno, apostarle a eso, ¿no, chicos? Aprendamos, aprendamos, apostémosle al conocimiento, a la educación, quedamos adelante.